Seguro todos saben, a pesar de que la primaria es obligatoria y gratuita, más de la mitad de los niños de sexto no pasaron a secundaria. De acuerdo a la prueba, estamos en el mero fondo. Estamos fallando. ¿Cuál es su historia, profesor? ¿Usted pidió venir aquí? ¿Para qué? Pues, quizá estoy loco. ¡Órale, apúrense! No tenemos mucho tiempo. ¿Pero qué les pasó a las bancas? No son bancas, son botes salvavidas y no están en el piso. Es el océano. Cada bote puede llevar solamente el mismo número de personas. Somos 23 y solo hay 6 botes. Ahí cuéntenle. ¿Listos? ¡Venga! ¡Cinco, cuatro, tres! ¿Qué demonios pasa aquí? ¡Seis! ¡Ahí hay un último pasajero! ¡Sálvenlo! ¡Vamos! ¡Apúrense! Estoy tratando de entender qué es lo que intenta hacer aquí. Nada ha cambiado en la educación en los últimos 100 años. No vaya a patear el avispero, ¿ok? No, no, no. ¿Cómo creer que...? Intenten adivinar. No importa si se equivocan. Lo importante es que lo intenten. ¿Quién quiere ser el primero en equivocarse? ¡La chula! Lo que ustedes necesitan, lo que cada uno de ustedes necesita, ya lo tienen. Y se llama potenciar. Esta es la luz desenfocada. ¿Pero qué pasaría si la enfocamos? Esto les va a gustar todavía más. Miren lo que le pasa a esta botella de gasolina. ¡No, madre! ¡No, madre!